Música Definitivamente contamos con nuestros derechos, ustedes saben, no sé si ustedes los conozcan, pero todos tenemos derechos y ellos tienen el derecho a tener todas las oportunidades que nosotros tenemos. Y pues es cuestión de que todos hablemos de ello para dar a conocer. ¿Ustedes no podrían proceder ante la CONAPRED o alguna instancia por esta situación que se está dando en los cines? Claro que sí, claro que sí. Ese es uno de los derechos, que tienen derecho precisamente a quejarse, principalmente. ¿Y cuál sería el llamado de parte de la asociación a este tipo de empresas que están haciendo estas cuestiones discriminatorias? Que nos unamos, que conozcamos que los derechos, que los hagamos valer, que les ayudemos a hacerlos valer los derechos, principalmente. También a la parte de este caso sucedió hace poco en Orizaba una situación con una persona invidente que no le permitieron el acceso con su perro guía. ¿Ustedes notan de parte de las instituciones aún una falta de cultura o discriminación hacia las personas con algún tipo de discapacidad, sea cual sea? ¿Detrás de las instituciones? Sí, claro que sí. Lamentablemente la gente no tiene esa cultura, no desconoce mucho. Y pues depende de la ciudadanía de nosotros que lo conozcan, principalmente las instituciones que estamos a favor de todo esto. Somos las encargadas, ¿verdad? Pero pues la ciudadanía también. ¿Cuáles son las situaciones que se presentan regularmente aquí en Jalapa? ¿Qué es lo que más se han presentado? ¿Qué tipo de casas que ustedes conocen? Si tal vez no es que sepan tanto. Pero bueno, son pues el acceso a los edificios y todo eso, pues no hay rampas. Sí hay rampas, pero rampas que no sirven. ¿Qué son los empleos? ¿En Jalapa notan más apertura de las empresas para... Sí, efectivamente. Incluso ahorita tenemos trabajando a unos muchachos, una chica en este... ¿Cómo se llama? En Jumli. En el mismo instituto, en la panadería. Están trabajando en la lavandería. Están trabajando los chicos. Y pues anteriormente estaba una chica trabajando en la panadería. Entonces sí se están integrando. Claro, están participando, se están uniendo a nosotros.